El nombre del grupo es Ernest Somos músicos callejeros, hace seis años vinimos a Madrid con esa idea para empezar la música de alguna manera Y nuestra experiencia ha sido relativamente buena, pero así más buena que mala con sus cosas Pero bien, estamos muy satisfechos de nuestra experiencia y ahí seguimos de vez en cuando Desde que hemos llegado hemos vivido exclusivamente de la música de la calle Tiene su lado adverso que es que todavía no sabes cómo regularizar tu situación Porque claro, va pasando el tiempo y tú no cotizas, estás en un terreno un poco ahí Pero bueno, ahora empezamos a ver que hay un poco estabilidad, igual lo empezamos a pensar un poco más En serio Cientos de músicos callejeros empezaron a ir en Madrid a hacer un examen Para acreditar que son músicos pasables, para tener el carnet y poder actuar en la calle, en las calles de Madrid Siempre me ha parecido esta iniciativa un poco grotesca e incluso absurda, me parece que es poner puertas al campo Así que a partir de ahora los agentes municipales cuando vayan por la calle y encuentran a un músico callejero Van a pedir el carnet para ver si ha aprobado, no tiene otra cosa más importante que hacer los agentes municipales Que pedir carnet a músicos callejeros, pero si no tienen el carnet que van a hacer, le van a multar Van a multar a alguien que está en la calle tocando porque quiere sacar dinero Y si no paga la multa que van a hacer con él, le van a meter en la cárcel Ay mi madre, pobre ciudad mía, que aquí van a artistas a poner policías Tú que eras toda alegría, ahora gris color ceniza No hay mejor curado que el de la gorra, a veces no hay nada, a veces te forras Pobre músico que no se ha vendido, esta ciudad no es para artistas Eso fue un poco raro porque solo un único examen, unas fechas que convocaron a todos los que se inscribieron Nosotros como no nos quedó otra porque no había manera de tocar sin ese permiso No estábamos de acuerdo con lo del casting y con lo de tal Pero lo que hicimos es inscribirnos, nos presentamos e interpretamos un tema Y el jurado decidió que nosotros éramos de los aptos para tocar la calle Pero vamos, dejaron gente de fuera Sobre todo no estábamos de acuerdo, bueno, se informó muy poco sobre ello Cuál era el criterio para elegir a los grupos y tal Pero claro, también un poco estábamos de acuerdo con la regularización un poco Del rollo de que no te venga la policía y te quite O sea, ahora no nos quitan, antes nos quitaban cuando quisiesen Ahora nos respetan más, o sea que ha tenido su lado bueno y su lado malo Que si te quedas fuera, ¿qué pasa? ¿Cómo reclamas? Con eso es con lo que no estamos de acuerdo, hubo quizás poca información a priori Y solo hubo un casting Hay días que puedes estar dos horas y no te han pedido la licencia No sé si es porque no ha habido quejas o porque ese día les han urgido otra cosa Pero ha habido días que, sobre todo después del examen, que era como licencia, licencia, licencia Y hubo hasta tráfico de licencias Eso es lo más llamativo, se las pasaban unos a otros, se las duplicaban y tal Y por eso no os pedían y nos examinaban hasta los nombres Bueno, vamos, es una forma de ordenar esta actividad que tomó el equipo de gobierno anterior Que nosotros no vamos a seguir Por ahora no hemos repetido las pruebas Y ahora estamos trabajando con las asociaciones, con los músicos callejeros Y con las entidades vecinales y con policía Ahora lo que tenemos es el decreto este que regulaba la actividad de los músicos de botella suspendido Y mientras tanto, bueno, es decir, lo que estamos haciendo es evaluar cómo funciona la suspensión del decreto Y ver si eso genera más o menos problemas Creemos que no, creemos que la regulación, la próxima regulación que define muy bien los territorios Donde se puede tocar y donde no, va a ser la clave Donde se puede tocar y donde se puede tocar, quince la misma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos hablando con ellos. Primero, es difícil porque es un sector poco organizado, es decir, que hay pocas entidades y luego hay mucha gente que no está asociada de ningún tipo y va a su aire. Lo que hemos estado viendo durante bastante tiempo es el tipo de regulación que podríamos hacer. Hemos puesto un mapa del distrito en el centro y lo que hemos ido viendo es, entre ese mapa y otros indicadores que tenemos nosotros, qué calles tenían más atractivo para ellos por ser más turísticas, por ser más transitadas y que además tuvieran menos residentes. Por ejemplo, en Callao prácticamente no había gente. O en Gran Vía ya prácticamente no es residencial. Otras plazas, otros espacios de este tipo. Y ahí serán los espacios donde se pueda tocar. Aparte de otros espacios que vamos a abrir, por ejemplo, el rastro, durante la actividad del rastro. Ahí se podrá tocar también. Es decir, ver qué podría ser más interesante para ellos, qué les da más garantías para ellos. Y por otro lado, cómo podemos proteger el mayor número posible de metros cuadrados residenciales donde no haya esta actividad. Y eso también le da garantías a los vecinos de que en esas zonas donde hay mucha residencia y muchos vecinos no va a haber actividad de ningún tipo. Nosotros si no nos llegamos a pasar la prueba, si os hemos tenido un problema. Nosotros cuando nos ponemos a tocar, hacemos un correo de 40 o 50 personas, llamamos mucho la atención y no podemos pasar la prueba. La pobre que hace rápidamente porque siempre se va a quejar a alguien de que no hay paso, de que no sé qué, si no tiene licencia. Pero el músico que toca por iniciativa propia para pasárselo bien y que no consigue a lo mejor reunir mucha gente, raro es que le quiten y si no se está cuatro horas debajo de la ventana de un vecino. Y eso, hay músicos que yo conocía y que se ganan la vida, pero a lo mejor de una manera menos llamativa. Es que lo nuestro, al ser cuatro músicos y hacer corros grandes, normalmente, no siempre, pues quieras que no, eres muy localizable, enseguida la policía te ve, sin embargo, a la policía era como decir, bueno, es que mientras no haya molestias, supongo, no lo sé. El metro tiene lo bueno que como eso es no suelo público, depende si te dejan los funcionarios del metro y el metro suele dejar, mientras no molestes o te pongas los andenes y hasta te permiten amplificar, por lo cual puedes estar más tiempo en invierno, además, o si llueve puedes estar tocando y además no te rasas tanto la voz, no te la estropeas tanto la voz porque puedes cantar con micrófono, entonces no tienes que estar ahí dejándote la voz. Yo creo que el metro es uno de los sitios perfectos para tocar, ¿no? O sea, que yo creo que lo que hemos hablado con los músicos es no solo ordenación y restricción en el distrito centro, en la Almendra Central, donde hay muchos habitantes, sino también fomento donde puede haber otros, es decir, donde puede darse la actividad con más garantías, ¿no? Pues, por ejemplo, Madrid-Río puede ser un espacio donde se sitúen y funcione bien. Por ejemplo, en otros distritos, en Chamberí, la calle Fuencarra la cortamos todos los domingos y hay un montón de actividad y de gente, eso puede ser un buen sitio, o Paseo del Prado durante los cortes de los domingos, es decir, cómo protegemos donde hay más actividad residencial y cómo fomentamos donde hay menos y descentralizamos, ¿no? No todo tiene que pasar aquí en el centro de Madrid, que es verdad que sufre una presión de muchos tipos que es muy grande, ¿no? Es decir, yo creo que dentro de esta regulación esperamos que la comunidad también y Metro colaboren a la hora de también dar más alternativas, ¿no? El sector de la música, no solo de la música de la gente que toca en la calle, sino de la música en general y de la cultura en general, ha sido machacado durante estos últimos años por todas las administraciones y hay mucha gente que vive de esto, en grandes capitales como la nuestra. Creemos que debemos intentar fomentar, intentar que la gente pueda salir adelante a la vez intentando en la mejor convivencia posible con los vecinos y en eso estamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!